una mayor certeza para lograr vencer un poco la incertidumbre para lograr expandirnos internacionalmente. Ojo, no quiere decir que si nosotros tenemos investigados esas variables, pues asegura el 100% del éxito en nuestro proyecto. Va a depender mucho de las estrategias al final que utilicemos, pero pues nos van a ayudar a vencer o disminuir la incertidumbre de lo que nos espera en los mercados, sobre todo cuando son mercados que tienen muchas diferencias culturales, sociales, en comparación a nuestro país. Por ejemplo, nosotros mexicanos como latinos nos distinguen ciertas características. A los anglosajones, tanto europeos como norteamericanos, se les distingue de otra manera, en su comportamiento, en su forma de pensar, en su forma de entablar relaciones, en la manera de hacer negocios, en la manera de involucrarse en las actividades comerciales, en la forma de vender, en el mismo pensamiento sociocultural. Entonces, todo eso son parte, una parte de las variables que tenemos que tener en cuenta, o menos considerar para que tengamos una mayor certeza de hacia dónde vamos a entrar. Vamos a comenzar nuestra unidad con un concepto que se ha ido formalizando y acuñado fuertemente en nuestro país y alrededor del mundo y que precisamente invita a la misma apertura de los países en diferentes aspectos. Nos referimos a la globalización. La definición de la globalización en sí nos va a hacer referencia al conjunto de relaciones que se pueden ampliar entre personas de diferentes partes del mundo, ¿ok? Que se encuentran divididos geográficamente y que se diferencian por ciertos factores culturales o sociales. ¿Ok? También hace referencia a un proceso de integración económica. ¿De qué manera? Eliminando las barreras. ¿Ok? Recordemos que toda barrera comercial son barreras ficticias. Lo mismo que las fronteras. ¿Ok? Aún las fronteras geográficas son fronteras, en muchas cuestiones, ficticias. ¿Sí? Bueno, artificiales, por así decirlo. No ficticias, artificiales. Esa es la palabra correcta. Son barreras artificiales que los mismos países han creado para poder marcar los efectos de su soberanía, para poder delimitar la injerencia que tienen hacia ciertos territorios. Y ha sido un debate muy importante el hecho de que la globalización sea buena o no para los países. Y cada país ha determinado de qué manera es la adecuada para aperturarse a este concepto. Para dejar que este concepto actúe ampliamente en su forma de actuar comercial, social, culturalmente, ya que interviene en varios factores de el desarrollo de los países. ¿De acuerdo? Esta es la globalización. Es un fenómeno. Se está dando. ¿Ok? Aunque muchos países todavía mantienen esta cerrazón hacia permitir este concepto integrarse plenamente en la manera en que funcionan, hay otros países que se están hablando ampliamente y hay otros países que en cierto punto son moderados. ¿Ok? Muy bien. Para este punto, chicos, vamos a... Sí trajeron la información que les solicité, ¿verdad? El día de ayer, en este caso, Ciclali no estuvo, pero bueno, los demás sí estuvieron en la clase. Ayer sí trajeron la información, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfectísimo. Voy a... Somos seis exactamente. Voy a dividirlos de esta forma. Va a estar en un grupo Alexa, Eduardo y Diego. En el otro grupo va a estar Alfonso, Luis y Ciclali. ¿De acuerdo? Muy bien. El grupo de Alexa, Eduardo y Diego, vamos a hacer de cuenta, vamos a imaginar, vamos a suponer, ¿ok? Que somos dirigentes de México, ¿ok? Somos personas que tenemos a nuestro cargo el decidir cuál va a ser el camino para nuestro país en los futuros años, ¿ok? En este caso, Alexa, Eduardo y Diego van a ser aquel grupo que considera que la mejor opción para nuestro país va a ser el cerrarnos a la globalización, ¿ok? Y manejar nuestra política comercial 100% hacia lo que nosotros podemos producir, ¿ok? Y sí tener un poco de intercambio comercial, pero no con la apertura que la globalización demanda. Entonces, el equipo de Alexa, Eduardo y Diego, van a concluir los puntos que defiendan su postura, ¿ok? Van a, este, van a desarrollar cada uno de los puntos que defiendan la postura de que lo mejor para nuestro país es cerrarnos a la globalización y a sus efectos, ¿de acuerdo? De esto les va a servir cuáles son los puntos en contra de la globalización que debieron haber investigado, ¿de acuerdo? Por el otro lado, Alfonso, Luis y Citlaly van a ser el grupo que defienda la apertura total de México hacia la globalización, ¿ok? Y van a tratar de formular un argumento válido para poder refutar lo que Alexa, Eduardo y Diego están, este, defendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que ahorita reunirlos en equipos, cada uno, cada equipo establezca cuáles son los puntos importantes de lo que van a hablar y cómo van a defender su punto de vista, ¿sí? Y ya luego nos vamos a reunir nuevamente en plenaria y vamos a hacer otra dinámica con los argumentos que ustedes hayan concluido por equipo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda de las instrucciones, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Esos grupos van a ser solo para esta clase de prueba? Solo para esta clase, para este tema, nada más. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Perfecto, perfectísimo. Muy bien, entonces los voy a dividir ahorita y, recapitulando, Alexa, Diego y Eduardo van a ser los que defiendan que México permanezca cerrado a la globalización y Alfonso Luis y Zitlali van a ser los que defiendan que México debe aperturarse a la globalización. Muy bien. Recuerden, por favor, siempre grabe la clase porque se me olvida, chicos, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale. Ok. Voy. No, es que estoy en llamada, espérame. ¿Cómo, cómo? Sí. Entonces... ... 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 No, no, está ahí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. 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 ¡Gracias! 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 Sí, ¿no? No sé. Deja checo, porque según yo, mi consejera lo iba a reportar, pero deja checo. No, no, no ha checado. Esto te aviso. No, tampoco. A poco así. Y esa liga que te mandaron, Tokayo, es para la clase de hoy. Ok. Eso hay que decirle al profesor Alexa, no sé quién meter a la clase. No, no es cierto. Pues no sé, ¿tú te piensas meter, Diego? Ay, sí. Sí, estaba horrible. A mí me la puse a la 7 de la mañana y me estaba durmiendo. Es que ya nos ven como abogados, ¿no? Exacto. A mí en la particular no me gustó. A mí me gustó. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bueno, yo le encontré un artículo de esta información y sé que México no ha podido encontrar una trayectoria, una trayectoria buena para el desenvolvimiento económico. La pobreza, el desempeño productivo, el empleo y los salarios e ingresos de la mayoría nos remiten a una forma de vida precaria e insegura. El estancamiento de la economía mexicana daba cuenta precisa, aunque breve, de sus ideas sobre los resultados ingratos de las mundanzas sufridas por la economía política de México en los últimos 20 años. Y bueno, México tiene actualmente limitaciones para lograr una posición ventajosa en la globalización. Sin embargo, puede instrumentar políticas de largo alcance y readaptarse institucionalmente. Es decir, necesita definir una estrategia que le permita avanzar hacia el desarrollo sustentable y equitativo. Gracias. 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 Considerando lo que dijo el otro equipo y bueno mi compañera Alexa es que pues si ha estado incrementando positivamente en México pero el ritmo de ascenso del producto mexicano ha sido muy por así decirlo muy lento a su avance o sea si ha estado avanzando pero de una manera muy lenta. Gracias. Por lo que pues ahorita México no ha estado en el mismo nivel que nosotros quisiéramos pues lograr en estos años y que siempre ha estado bajo a los a los este a los países primer mundistas. Si a lo mejor tiene algunas herramientas buenas que podría llegar a que México pudiera aumentar su calidad su calidad su calidad de bueno este tener un mayor nivel pero pues tendríamos que como dijo mi compañera Alexa cambiar casi todo el sistema y poder este hacer otro sistema nuevo en el cual pueda mejorar el crecimiento de nuestro país. Gracias. 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 Pues. Más que nada. Yo estoy entre los dos. Entre el pro y contra. Pero ahorita por lo que estamos viviendo, no. Aquí en el estado de México, es que si estoy yo y mi familia estamos en contra. ya que pues ahorita nuestro gobierno ha estado más bien evitando que haya una mejora económica en nuestro país y pues en todas las reuniones que hemos tenido con diferentes países como por ejemplo de la ONU o del TLCAN ha estado más que nada ha estado echando a perder todo lo que nuestro país tiene por dar y bueno el gobierno más que nada ha estado evitando que llegue a haber oportunidades en nuestro país como política, económica y bueno socialmente por parte de las demás empresas y de las demás países es correcto 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 y puede participar doble en mis clases por qué no estamos haciendo un debate de la globalización en México pro y contra y yo fui el del contra el del contra un loret de mola con los glomerarios me ha cada día el port me ha cuando Gracias. 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 persona, pues siento que nosotros también tendríamos que poner nuestro granito de arena para poder así pues dar un ejemplo de que nosotros somos capaces de poder tener pues dinero, ¿no? o de poder lograr tener una calidad de vida buena y de lo que los demás, pues no ven ese tipo de ejemplos sino ven el que el gobierno nos da o mi familia me da pero yo, pues pues no tengo una, o sea no tengo como una trayectoria o una visión de lo que yo quiero ser, sino de lo que yo quiero pues tener y sobre el deseo es de lo que yo realmente quiero, pero del deseo no actúo y eso es lo lo importante y y Gracias. 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 De los aguacates, profe. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Puede ser porque les falte eh tener una estrategia buena por así decirlo por la cual puedan tener mayores oportunidades y de las que tenían pues no eran las suficientes o no estaban bien implementadas que tenían las suficientes o no estaban bien Gracias. 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 Hasta mañana, profe.